Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, donde quiera que se encuentre les mando un saludo y quiero dedicar este video a ellos, agradecimientos especiales a todos aquellos que me han motivado y quiero agradecer específicamente a un reseñador, un creador de contenido que recomendó esta fragancia como pueden ver la caja es así masiva, es grande y no crean que tiene un perfume como de 2 litros solo son 100.000 litros pero, protección, sobreprotección, una cúpula, otra protección y la botella como ven la presentación es majestuosa, bueno, es bonita, es bonita, o sea, en presentación lo que sea de cada quien, está muy bien, ok, bueno, el topón yo creo que lo rompí pero pues estaba bien cerrado y vamos a ver las notas las notas de salida, pera y casis, el casis es grosella negra y si, si huele a frutado si, si, si huele a pera, una pera muy rica y junto con el casis se hace aún mejor, es una buena mezcla, afrutada, pero después llegan las notas corazón, que es el nardo y el jazmín y también, de hecho si, una fragancia muy muy rica, en la cual la pera, el casis con el nardo y el jazmín hacen una muy buena mezcla y la verdad es una muy 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 buena fragancia, para aquellos que les gusta a frutado o floral, perfecto, a los que no, a evitar porque, de verdad, aunque tenga las notas de fondo cachemir y sándalo, no es una fragancia amaderada, no, 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 en realidad, lo que son las notas de fondo o de base no, no, no se van a sentir, no, 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 solo sirven para darle una estructura y, y que tenga siempre tu, tu, tus notas frutales y florales bien definidas no, eso, ya lo he usado, ya lo he usado y la verdad, pues también, si, si me han dicho que huele muy rico, así es que bueno, si te gustan las notas florales y afrutadas, adelante, está muy bien este perfume porque lo dijo florales y, ah, porque, bueno, ok, vi una, una reseña en la cual, ah, yo creo que era una estadounidense decía, ah, no, esto es para una mujer si a la mujer le gustan florales y afrutadas, sí, pero, pues no, no es el caso, yo, en realidad, estoy en contra de decir, esto es para hombre y esto es para mujer las fragancias no tienen género y si te gustan, eres hombre, y te gustan las fragancias florales afrutadas, adelante, esta es una muy buena sí, en el caso de que no te gusten perfecto, evítala y no hay ningún problema pero sí, sí es una bueno, el fabricante dice que es un insect y en realidad yo opino que no tienen género, así es que te recomiendo, si te gustan las florales y las notas afrutadas, adelante, es un muy buen perfume porque digo que no tienen género pues porque no lo tienen, no porque sea floral o afrutada ya es de mujer, de hecho hay mezclas de por ejemplo, ahorita de cuero con flores y no necesariamente porque tenga flores ya es de mujer, no entonces, aparte de eso, bueno, para entender el punto les voy a contar anecdotas que me han pasado una vez alguien me preguntó ¿cuál es tu olor favorito? o lo mejor que has olido no recuerdo muy bien la pregunta, pero bueno yo no supe qué responder, dije, bueno, en esa época no ni siquiera tenía idea de qué olor a lo mejor dije vainilla, no sé y él me dijo el olor de una mujer saliéndose de bañar no le respondí pero simplemente después de, no sé muchos años de pensar al final daré mi respuesta después después yo utilicé un ya hace no sé, años más tarde utilicé un acondicionador ok sí, me bañé utilicé un acondicionador me puse una gorra no sé salí y bueno, estábamos en un espacio era de hecho en un planetario y entonces, bueno de hecho estaba con un amigo y me quitó la gorra y él empieza empieza no me acuerdo cómo se dio cuenta que que la gorra olía acondicionador me dijo eres tú ¿de qué? no, que huele como a mujer y que no sé qué y yo le dije él como que en su imaginación empezó a decir ah, una mujer tal, tal, tal pero en realidad olía acondicionador bueno esa es la segunda anécdota y la tercera dos personas me preguntaron ah, tú traías un perfume hace tanto tiempo ya no lo has traído y luego ¿qué perfume? no, pues no sé hace tanto tiempo ok ¿a qué olía? y me dicen a hombre y dijo a hombre ¿a qué huele un hombre? esa fue la pregunta ¿a qué huele un hombre? y bueno una persona me dijo me dijo bueno, en realidad a un hombre después de de afeitarse dije ok respuesta la loción obviamente tiene un olor y dice bueno este olor es sí es es de hombre después de afeitarse entonces bueno se entiende básicamente como las ideas son como preconcebidas y después también la la respuesta a la primera anécdota bueno ¿a qué olía? pues si le hubiera preguntado ¿a qué huele la mujer? ¿qué oliste? producto de seguro igual tal vez el mismo condicionador que traía la segunda vez todo para decirles que estamos tan acostumbrados que ok esto es de mujer esto es de hombre y ya tenemos una idea preconcebida de que esto por ejemplo que floral es de mujer y no sé cuero y madera es de de hombre pero pero no en realidad no es este cada persona puede utilizar lo que le gusta si te gusta y volviendo al al tema de hoy a FAQ que huele a pera casis y floral si te gusta adelante floral y afrutado si no te gusta evítalo te lo recomiendo porque está muy bueno la verdad que está muy bueno si te gusta adelante si no evitar entonces bueno es así por hoy espero que les haya gustado el video espero que les haya gustado las anotas espero que les haya gustado la recomendación si más por el momento me despido no sin antes dejarlos con mi con mi frase esencial no es oler bien pero oler bien es esencial hasta pronto